Desde el 28 de junio se encuentra abierta en Galería Códice, la exposición integral de la artista María René Pérez. Y para conversar sobre su obra se encuentra con nosotros María René Pérez y doña Juanita Bermúdez, directora de Galería Códice. Gracias por acompañarnos. Con gusto. María René, ¿cómo empezó usted en el arte? Entiendo que sus primeros trabajos fueron en pintura. Sí, empecé en pintura. Básicamente pasé siete años trabajando fuerte, fuerte, solamente dedicada a la pintura. ¿En qué momento usted decide explorar otros materiales y otros medios de expresión? Sí, ni cuenta me di cuando ya quise experimentar con la gráfica y me fui enamorando de la técnica de la gráfica, que da unos resultados súper rápidos y a veces hasta inesperados. Y la velocidad del trabajo y todo me encantó. Ahí me pasé un poco a la gráfica, sin olvidar la pintura, ¿verdad? Porque vienen siendo herramientas que uno va acumulando y después lo va aplicando a las otras actividades que uno se dedica. Así fue como me pasé a la gráfica, después experimentando siempre, pasé a la escultura y ahora estoy haciendo trabajo en reciclaje. Doña Juanita, usted también es la curadora de esta exposición. ¿Cómo se acercó usted al trabajo de María René? ¿Qué fue la idea que guió esta muestra que ahora están compartiendo en Códice? Así como punto decisivo, fue dos piezas maravillosas que ella expuso en marzo en la exposición de mujeres del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. Yo dije, no, María René ha superado todas las expectativas que yo tenía. Vi el trabajo de ella en otras exposiciones, una exposición de grabados que hiciste por las colinas. Pero realmente eran unas composiciones de piezas de madera viejas, madera reciclada y piezas de desecho, repuestos. Por ejemplo, unos repuestos de moto que están en una de las esculturas. María René dijo, yo quiero ir a tu casa a descubrir todo lo que tenés. Y realmente cuando llegué fue impresionante. ¿Cómo es tu proceso a la hora de trabajar estos materiales? Primero tenés una idea y vas a buscar los materiales que encajan o los materiales mismos te dicen qué hacer. Yo voy y reciclo bastante. Por lo general tengo una mente que no descansa. Siempre ando en la búsqueda de alguna pieza que me puede servir. Talleres de carpintería, de metalurgia y piedras en el mar. Tengo mi taller. Troncos. Troncos. Tengo el taller, entonces a veces estoy en la noche, estoy pensando y comienzo el trabajo. Y el resultado puede ser muy diferente de como lo comencé. Va siendo un trabajo creativo y dependiendo las formas. Y ellos mismos me van dictando y los voy acomodando con mis conocimientos. ¿Qué distingue la obra de María René en estos tiempos en los cuales los temas ecológicos son bien, digamos, son bien acogidos por la gente y hay mucha gente trabajando en esta línea? Pues primero que todo que ella tiene una altísima conciencia ecológica y conservacionista y crítica a la vez de los destrozos que se le hacen a la naturaleza. Yo creo que de allí demana todo probablemente. Va sumado, desde luego, a su habilidad y a su increíble creatividad. A la hora de ver todas tus obras juntas en un espacio como Godice, ¿cómo te sentís? Muy emocionada, feliz. El día de la exposición estaba sumamente feliz. Y más feliz aún porque había muchos elementos jóvenes. Que yo también quisiera integrarlos a que despierten la curiosidad por el arte. Entonces, eso me gustó mucho. ¿Qué idea querés que la gente se lleve al tener un encuentro con tu obra? Primero, que parezca un poco el consumismo. Que le den valor al recuerdo, a una pieza que no puede ser descartada, que puede ser reutilizada. Y eso, eso me gustaría, la verdad que sí. Pero te vas a quedar sin materiales. No, no, desafortunadamente. Parece mentira, pero bueno, no hace mucho caso la gente, desafortunadamente. ¿Expañar la pintura tradicional? Bueno, siempre regreso, siempre regreso. Siempre estoy traveseando, calentando, saco los pinceles, hago ciertos estudios, los meto debajo de la cama, los vuelvo a sacar y entonces experimento texturas y siempre traveseo con la pintura. De hecho, hay pintura y hay grabado también en las muestras. Por eso yo quise ponerle María René Pérez integral, pues, toda la obra de ella. Esta exploración que estás teniendo con materiales, ¿en qué dirección te está llevando? ¿Hacia dónde ves avanzar tu obra? Sí, no estoy tan segura. Quisiera hacer esculturas más grandes, urbanas. Me llamaría mucho la atención hacer una escultura urbana. Es bien agradable cuando uno sube a un transporte y está cansado y después del trabajo uno va por la ventana y puede ver y apreciar algún, hasta el grafiti es interesante, pues, es lindo. Y ahora ver esculturas y todo, yo creo que sí. Las deudas del urbanismo de Managua, que no hay mucho espacio, no hay muchas oportunidades para que los artistas plásticos se expresen de esa manera. Sí. Doña Juanita, ¿la exposición está abierta en códice desde el 28 de junio hasta cuándo estará disponible? Hasta el 16 de julio. Sí. Sí. Y está abierta desde las 9 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Y todos los días, de lunes a viernes, y el sábado, de las 9 de la mañana a la 1 del día. Muchas gracias, Juanita Bermuda, directora de Galería Códice, y la artista María René Pérez. Bueno, gracias a vos, Juan Carlos. Que nos presenta su exposición integral en Galerías Códice. Ya saben, estará abierta hasta el 16 de julio. Gracias.